cena corrupción o incompetencia y lo peor si mañana se declara desierta la licitación como advirtió el presidente petro sin ningún sustento legal ese sobrecosto se extendería por lo menos hasta junio de 2024 columna de melquisede torres la incompetencia y la ineptitud en el manejo del estado pueden y suelen ser más costosas que la misma corrupción en lo que está ocurriendo y puede continuar mañana en el servicio nacional de aprendizaje cena gracias a su incompetencia el nuevo gobierno no tramita oportunamente las vigencias futuras que requería la entidad normalmente listas al comienzo de cada año para la más grande licitación de cada cuatro años con el fin de garantizar los servicios de tecnología a más de 9 millones de usuarios dada esta falla de cara urgencia manifiesta y le está pagando a movistar telefónica 42 mil 45 millones mensuales hasta el momento este monto es de 15 mil 878 millones mensuales más de lo que cuesta la licitación que se debe adjudicar mañana lunes un sobrecosto de 79 mil 290 millones de pesos en cinco meses valor superior a los ya famosos 70 mil millones del corrupto centros por lados la licitación actual es por un billón más 7 mil millones de pesos incluyendo 10% para nuevas sedes y traslados el contratista recibiría un total de 915 mil 852 millones de pesos esto es cada mes 26 mil 167 millones por 35 meses y lo peor si mañana se declara desierta la licitación como advirtió el presidente petro sin ningún sustento legal ese sobrecosto se extendería por lo menos hasta junio de 2024 dado que las vigencias futuras aprobadas no servirán y deberán tramitarse otras desde enero sumado a los tiempos licitatorios así que podremos estar pagando otros 142 mil 902 millones por los nueve meses mientras se surte un nuevo proceso contractual total sobre costos 222 mil millones en medio de todo han querido enlodar a la universidad nacional un que fue contratada para estructurar la licitación en realidad la labor técnica de la universidad nacional es la que ha salvado de mayores enredos al proceso y en todo caso ninguna de sus actuaciones se surte sin visto bueno del sena lo curioso es que la declaratoria de desierta sería buena noticia para movistar telefónica pues continuaría recibiendo los 42 mil 45 millones mensuales en lugar de 26 mil 167 millones si la adjudicasen el nuevo a su vez su rival claro con ser que haría con la acción de convertir de nuevo supeditado a que aumente en el presupuesto como lo ha exigido a la compañía mexicana a por lo menos 1,4 billones de pesos la felicidad de movistar telefónica ha sido triple pues ganó la anterior licitación por 695 mil millones en 2019 en el gobierno duque por 34 meses a 20 mil 441 millones mes pero terminó recibiendo un billón 84 mil millones por 47 meses le reconocieron mayores valores por pandemia le prorrogaron desde agosto de 2022 en el nuevo gobierno y las ubicaron la urgencia manifiesta aún más por mayo junio y julio de 2023 ha cobrado 34 mil 773 millones cada mes pese a que la tecnología usada de 2019 ya es obsoleta y no ha tenido que incurrir en ningún gasto adicional mientras tanto y por lo mismo se libra una dura pugna del poder político entre el jefe histórico del partido verde carlos ramón gonzález hoy secretario general de la presidencia y en el senador verde jorge eduardo londoño director del sena en medio la esposa de carlos ramón luz dana leal directora de empleo del sena que aspira a hacerle la exancadilla londoño para reemplazarlo si esta licitación fracasa